Hermano, me partí la palta Eso no es una palta, eso es un aguacate No, esto se llama palta ¿Qué es un aguacate? ¿Qué se llama palta? te estoy diciendo Pero no era motivo para que me dieras una cachetada Además, eso es un aguacate ¡Palta! Ah, con que jugando a tiranos cosas estamos Y eso es un aguacate Hermanito Ay no, lo aplasté Te estoy diciendo que se llama palta Que divertido es verlos pelear mientras como palomitas ¿Qué? Eso no se llama palomitas, eso se llama pochoclo Esas son crispetas Se llaman palomitas Pochoclo te estoy diciendo Que se llaman palomitas ¡Crispetas!